En palabras propias, Lucas Ocampos está pasando su mejor momento, está pasando el mejor momento de su carrera el fan de Cristiano Ronaldo que también comparte vestuario en la selección argentina con Diolet Messi el que la está rompiendo toda y fue parte del once ideal de la liga de España él que es una de las grandes figuras, si no es la mejor figura que tiene Sevilla que disputa Europa League, que está teniendo un muy buen pasar y que bueno, hay que ver que termine pasando en esta recta final de la temporada y por eso quería hablar de los secretos detrás de esta transformación física, futbolística y mental que tuvo Lucas Ocampos a lo largo de toda su carrera y por eso vamos a hablar de una de las grandes figuras de la selección argentina Teo Campos venimos hablando hace rato, ya lo saben en este canal, súbanse al tren que todavía hay lugar súbanse, charlamos, jugamos al Fall Guys, hablamos de la liga de España, hablamos de Ocampos, nos divertimos un rato y de paso elogiamos a una de las grandes figuras que tiene la selección argentina para lo que se viene porque es esto, es un pibe que empieza en River, que apenas disputa la BN, disputa 23-24 partidos en el Millonario se tiene que ir muy rápido, lamentablemente no pudo estar demasiado tiempo, como dije solamente jugó en la segunda categoría jugó un partido en el torneo inicial, pero este extremo derecho que había sido comprado en cuanto al 50% cuando River lo vio en un sudamericano sub-15 en 2009, se lo llevó el 50%, pertenecía a River el otro 50% repartido entre un grupo empresario y Quilmes, el lugar de donde sale en las inferiores Lucas Ocampos bueno, este 50% después terminó en disputa, ¿por qué? porque llegó el Mónaco y en medio de un rumor bastante fuerte de que el Real Madrid se lo quería llevar, Mónaco vino, la puso y se lo llevó, se llevó ese 50% de Ocampos a la segunda categoría de Francia, el lugar donde estaba ese Mónaco que terminó comprándolo en un fichaje bastante importante, bastante imponente en lo que salió porque la ficha terminó saliendo 8 millones de euros, algo récord para lo que era en ese momento la segunda liga francesa recordemos un poco, estuvo 3 temporadas en Mónaco, fue parte del ascenso del equipo hacia la Ligue 1 después tuvo también una participación bastante importante en ese equipo de superestrellas donde Ocampos era apenas un pibe entre Falcao, James Rodríguez, Moutinho, estaba a Vidal, el ex Barcelona había un muy lindo equipo que se estaba formando a partir de millones y millones puestos sobre la mesa y Ocampos tenía una participación bastante importante porque en ese momento tenía bastante continuidad pero yo creo que el gran quiebre lo termina dando en el Olympique de Marsella Vielsa lo llama, le ofrece irse a Marsella, le dice che, venite con nosotros que vas a tener un rol importante que te llame Vielsa y te diga eso, bueno, termina siendo bastante interesante pero cuenta Lucas Ocampos que él firma un sábado y recién el sábado siguiente, el día del partido en el que termina debutando, en esa semana no tuvo contacto con Vielsa o sea, tuvo contacto con preparadores, con el entrenamiento, con asistentes de Vielsa pero no con el loco, de quien dice él es un entrenador que se hace fuerte a partir de la distancia con el jugador pero que así todo es uno de los técnicos más importantes que él tuvo lo cual se entiende, hay una anécdota bastante particular que tiene que ver con su debut y es que el Olympique de Marsella iba partiendo 1 a 0 y va Vielsa y le dice a Ocampos anda a calentar al vestuario que bueno, vas a entrar, bueno, termina entrando a los 10 minutos de entrada Ocampos hace el gol se convierte en la figura del partido, tiene mucha participación en ese encuentro pero casi llegando a la recta final del partido expulsan a un futbolista del Olympique de Marsella y Vielsa reemplaza de vuelta a Ocampos, lo saca del partido después Ocampos entre risas hoy lo recuerda dice que Vielsa después le explicó por qué lo terminó sacando de vuelta y bueno, dice él, se puede armar una película de ese debut y es un poco eso, o sea, aprender de Vielsa siempre una enseñanza tras enseñanza pero de una manera bastante poco ortodoxa porque nunca sabes con qué te puede salir el loco pasó de ser un extremo poco habitual de 1'87 de altura bastante frágil físicamente un tipo que tenía mucha habilidad en el 1'1 para llegar al área, para desequilibrar frente al arquero rival en el área rival, eso siempre lo mantuvo al día de hoy es un tipo bastante imponente a la hora de crear ocasiones de gol principalmente de definir, de concretarlas pero en ese momento era un extremo de 1'87 como dije bastante frágil físicamente tenía 78 kilos de peso muy poquito para un tipo que terminó siendo prácticamente ¿viste esos nueves que tiene un portento físico bastante imponente? bueno, así es Ocampos hoy por hoy Ocampos tiene un físico que no estaría siendo de lo más normal en la posición en la que juega y eso me parece que le saca una ventaja respecto a algunos colegas del puesto que puede haber en la liga española tipos que pueden ser más chiquitos, rápidos, desequilibrantes desde la agilidad Ocampos es veloz, muy inteligente para pasar muy inteligente para desdoblarse hacia la banda pero también interiorizarse en el juego por el carril central y esto lo hace a partir de esa inteligencia que fue adquiriendo con los años pero bueno, estamos hablando puntualmente de su paso por Francia por esos tiempos aprendió muchísimo acerca del control de pelota perfeccionar su disparo de media distancia y algo que creo que él mismo lo reconoció que le da a Bielsa que es esta habilidad para administrar muy bien la energía durante los partidos yo creo que el gran quiebre que tiene Lucas Ocampos en toda su carrera es en el Olympique de Marsella un lugar donde él no era tan regular realmente tenía una irregularidad muy marcada donde capaz te jugaba bien un partido, un partido mal dos partidos bien, dos partidos mal no tenía una regularidad, una constancia en cuanto a los buenos rendimientos pero a lo largo del tiempo él fue entendiendo su rol, su participación en qué momentos debía participar y en qué momentos no hasta ser lo que soy porque recordemos, en el medio hubo pasos por Genoa y por Milan este paso por la serie termina siendo que él pase de pesar 78 kilos a, lo tengo anotado acá, 85 de 78 a 85 eso da que, bueno, vayas armando no solamente ese tren inferior que era bastante potente ya en su momento cuando era joven sino que además ahora va armándose toda esa carcasa que tiene en el cuerpo como para ganarle los duelos individuales a los defensores laterales y esto siempre es importante, más que nada cuando empiezas a ser la gran figura del equipo el mercado, el que todos están atentos en las defensas rivales y bueno, necesitas con qué sostenerte y tener un control de pelota que además te dé un cierto balance, un equilibrio para sostenerte en las largas carreras, en la velocidad que agarra Ocampos a lo largo de los encuentros a lo largo de esos ataques al espacio es un cambio profundo, digno de su ídolo porque él siempre dice que Cristiano Ronaldo es su gran ídolo desde muy chico porque él agarró el gran momento de Cristiano en el Manchester United la final de la Champions con Carlitos Teve bien presente bueno, todo esto hizo él que vaya influenciándose acerca de lo que quería lograr en su carrera su posición en su momento era bastante similar a la de Cristiano en el Manchester y en el Sporting de Lisboa entonces hay muchas cosas físicamente el otro día, por ejemplo, en una nota de Olé le preguntan si realmente se parece físicamente por su ídolo, por Cristiano y bueno, él entre risas dice que no lo joden con que es el cristiano argentino pero no, él va por otro lado va por el lado de la modestia, de la tranquilidad, de la humildad y el saber que, bueno, tiene la influencia muy marcada de un ídolo como Cristiano Ronaldo al que no se lo puede encontrar nunca esto es curioso porque entre tantos partidos internacionales nunca pudo tener la oportunidad de enfrentárselo pero bueno, marca un poquito por qué él termina siendo un jugador más del estilo europeo me parece que es sudamericano yo no le veo ese potrero tan marcado que tienen los futbolistas argentinos en algunos casos desequilibrantes en tres cuartos de cancha hacia adelante como puede ser, no sé, te tiro uno Gaitán, Nico Gaitán en su momento que pasó a Europa siendo un desequilibrante extremo un media punta muy interesante en ese sentido Ocampos te aporta otro tipo de cosas una seguridad bastante marcada en el aporte defensivo solamente tiene 26 años, chicos, es muy poco 16 goles y 5 asistencias en 41 encuentros es el momento más goleador de toda su carrera no asistidor porque asistidor su mejor momento estuvo en Marsella Hace un par de videos lo analizábamos con Miguel Quintana donde hicimos un desarrollo bastante profundo de su rol en el Sevilla por eso no me voy a meter mucho en lo que pasa en Sevilla quería hablar más de su evolución a lo largo del tiempo también lo que hicieron Barcelona, Real Madrid lo sondean como a todas las grandes figuras de una liga que por ejemplo encontró a Ocampos en su once ideal de la temporada Monchi habló muy muy bien de Ocampos para que un tipo que suele comprar figuras por dos mangos y los vende por millones y millones de euros que venga y diga Lucas Ocampos es un gran futbolista pero además yo creo que no explotó su potencial al completo y Monchi es uno de los grandes directores deportivos de todo el planeta un tipo que hizo escuela en muchos sentidos Lucas Ocampos va a Sevilla puntualmente porque lo llama Monchi si no, no, era difícil convencerlo de... no sé si difícil pero que te llame un tipo como Monchi la verdad que te sorprende, te impacta y te elogia también en muchos sentidos entonces la participación de Ocampos la importancia, el protagonismo que tiene Lucas en este Sevilla tiene mucho que ver con este director deportivo que repito sigue elogiándolo como un pie que a sus 26 años tiene un margen de mejor importante y eso te da que pensar para mí es titular indiscutido en la selección de Scaloni de acá a Catar para mí es muy difícil que le saquen el puesto por rendimiento, por momento, por personalidad por aporte y por características yo creo que es muy difícil que Lucas Ocampos no sea titular en esta selección ahora, hay otra discusión y es el esquema ese me parece el gran problema ¿por qué? no tanto el rol porque yo creo que Ocampos sea bastante adaptable a diferentes situaciones pero el esquema es difícil porque es un extremo Argentina no suele jugar con extremos en los últimos años más que nada pensando en delanteros chiquitos como el caso de Agüero el caso de Messi además a una centralización del juego por el carril central que a irse hacia las bandas Di María, por ejemplo, esto lo sufrió mucho en muchos casos Argentina en el último mundial, por ejemplo, necesitaba capaz tirar un centro al área y no podía porque no tenía demasiadas alternativas en las posiciones por la banda superior digamos, cerca de los extremos entonces hay que ver qué termina pasando con ese tema de Ocampos y su participación en los esquemas de la selección yo creo que Argentina va a terminar jugando con el tridente de ataque de Lautaro, de Agüero y de Messi en las posiciones del mediocampo y de Paul parecen tener un lugar fijo el tercer lugar hay que ver qué termina pasando y qué esquema se termina armando y si es que Lautaro con el nivel que tuvo en algunos tramos de esta temporada termina siendo el titular si Agüero termina ganándose finalmente la confianza de Scaloni que recordemos en muchos casos no lo quería al Kun entonces me parece que algunas dudas puede haber ahí fíjense que por momentos digo el tridente titular por momentos no la verdad que está para hablarlo está para hablarlo en otro video así que bueno, tengo dos preguntas que hacerles les está gustando el momento de Lucas Ocampos lo ven como titular de la selección y en segundo, si tuviesen que elegir algún otro grande porque Sevilla es grande pero tanques europeos Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid algún grande de Inglaterra, de Italia por ejemplo en qué equipo lo quieren ver a Lucas Ocampos solamente un juego con eso me despido, los leo en los comentarios y nos vemos muy próximo muy pronto en otro video ¡Suscríbete al canal!